Buenas jugadores, jugadoras, sed más que bienvenidos al canal. Vamos con un Let's Compars de un juego que es un clásico, un arcade muy conocido por todos, llamado MERS, un shoot'em up del año 1991, que salió en las postrimerías de la época dorada de los 8 bits, estamos hablando del año 1991, editado por US Gold, basado en el arcade de Capcom, y que para muchos está considerado la segunda parte de un clásico que todos conocéis, llamado Comando. El formato del juego es, pues, en una máquina como la otra es el mismo, hay que rescatar a un expresidente de los Estados Unidos de América, y para ello envían un cuerpo de élite, los MERS, y nosotros formamos parte de él. El juego tiene 8 niveles de acción frenética, y en el que pueden jugar 2 jugadores simultáneamente en pantalla. El número de enemigos es variado y múltiple, y os aseguro que no os van a dejar respirar. Por otro lado, los gráficos son coloristas en ambas versiones, utilizando los sprays y fondos en la versión de ZX Spectrum, en el método de bloques de color, y en la CPC, el modo 0 en 16 colores. Todo ello lo vais a ver sobre paisajes, un fondo multidireccional con un scroll en 8 direcciones. La diferencia fundamental entre una y otra versión es la velocidad, ya que ambas son muy parecidas en aspecto gráfico, sonoro y de jugabilidad. Al final del vídeo os dejaré la nota de cada una de las versiones, y me vais a comentar cuál es tu preferida. Os dejo con ambos juegos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.